Bueno pues, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy toca comprar lotes de reacciones Ya estamos en domingo, la verdad que como pasa el tiempo, que rápido pasa Y bueno, pues nada, poco más, ya sabéis, el lote de reacciones toca jugarlo en duelos Y el pin en de Duval en supervivencia Espero no enfadarme hoy, espero jugar bien hoy Estoy casi en mi récord de copas, tan solo a... 8 copas de mi récord creo yo, así que guay Y... pues poco más, ya sabéis, agradeceré un montón si estáis viendo este video Y no estáis suscritos, pues que os suscribáis al canal Ya que son gemas, es dinero que tengo que gastar dentro del juego Para hacer este video únicamente Y... joder, me gustaría si es posible que lo valoraseis Y lo agradecieseis de esta forma, no pido ni que me donéis Ni nada, simplemente suscribiros, darle un like Y yo de verdad que siento que lo valoráis Y que os gusta, de verdad, o sea, solo pido eso, por favor Así que bueno, refrescamos mi codiquito en la tienda de Brawl Stars Y a comprar los pines, a ver que tal Pin de león, por favor Pin de león, que es el que quiero y el que me falta A ver si sale, porfa Tick, Griff y Rosa ¡Ah, qué guapo el de Griff! Tiene como el símbolo este con emoticonos El barra 3, que es como un corazón ¡Qué guapo! A ver Tick, Griff y Rosa Y ahora, el individual sería él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Voy a hacer hasta captura esto, me encanta ¡Qué bien! O sea, justo quería este pin Era el que buscaba, por la voz que dice, era el que buscaba ¡Qué bien! Eh, voy a preparar el combo de duelos Y hostia, ahora más que nunca tengo más ganas de jugar supervivencia Pero vamos, pero de verdad Vale, pues ya tengo el combo preparado Y, oye, no tengo un combo de copas muy elevadas En plan, 800, 830 y 850 Así que pinta el día de hoy bastante bien A ver el mapa Bueno, a ver A ver el mapa Que tic aquí Bueno, tic al 10 Espérate, no sé por qué tengo puesto este gear ¿Por qué tengo puesto este gear? No sé Pero, ¿qué otra cosa le puedo poner? Escudo Velo... Bueno, voy a ponerle algo Velocidad Eh... Y no sé El combo no lo veo tampoco tan bueno Pero tampoco tengo copas muy elevadas Y tampoco tengo brawlers muy elevados Así que A jugar Y que sea la verdad que sea Ya sabéis Tengo que ganar como mínimo Al menos una partida en duelos Y si no Pues en supervivencia ¿Qué ganas de jugar con León, tío? Era el pin que buscaba En serio Justo era el pin que buscaba De verdad, qué bien Vale, voy a tirar el pin ya Que no se me olvide A ver Poquito a poco Buscamos al gear Vale Uy, no le he dado Cuidado Vale Calma Vale Tenemos que ir con calma Poco a poco Luego a ver si le podemos tirar la cabeza Ahí Ay, qué mal Me va a dar Qué pesado es el gear De verdad Y justo ha pasado los básicos Por encima Bueno, vamos a tirar el pin este Vale Y A ver si podemos ganar Siempre quedamos con los gear Sí, o que son muy pesados De verdad Me mata 588 Joder, qué locura Pues ya con rosa estoy fuera Al menos he tirado los 3 pins En la primera partida ¿Vale? Vea si puedo tirar un pin por aquí Vale Ahora para encontrarme Lo va a tener difícil A lo mejor con rosa Me la puedo hacer, eh Lo malo es que seguramente Tenga ulti Y Después contar Ahí me reviente Pero bueno Lo tengo que intentar Y poco más ¿Vale? Hay que matar Vale, ahora se pensará Que estoy acá a la derecha Y No va a ser así Hay que matar No, no La acabo de liar La acabo de liar Tú No Ah Me tiré para atrás Y me ha descubierto Y lo he hecho fatal, tío Lo he hecho muy mal Bueno Igualmente Gale era su problema bajo Tenía atar al 10 Y después Spike al 11 O sea que De mal en peor Pero bueno Primera partida Supongo que mala suerte Con Tiki lo he jugado un poquito mal Así que no me voy a quejar Ya está En plan culpa mía Lo he jugado un poco mal Y ya Vale, Spike Al Spike me lo puedo hacer con el Tiki A ver si tengo un poco de suerte Y lo juego bien, vale Tiramos el pin de vuelta Y a ver El Spike tiene que estar por ahí Pero vamos Digo yo Vale, le he dado, eh Con esta aquí Así que A ver si podemos sacar de aquí Poco a poco Vale Con calma Le doy otra Vale Yo me cubro muy rápido Pero es que soy un thrower Así que Guay Le doy otra bomba Lo hemos tirado para atrás Vale Le damos otra Perfecto Guay Lo malo es que tengo que curarme ahora, eh Bueno, yo me cubro muy rápido, eh Lo bueno Ay, qué mal Esos básicos, tú A ver si puedo darle con esto Vale, creo que lo puedo ganar, eh A ver Ay, que no Que no Que no Joder, qué mal Ha tirado muy bien su gadget Para mi ulti Y yo he perdido la ulti Joder, qué mala suerte, tío Porque creo que me va a ganar Encima lleva a Gale de nuevo Spike Gale Y Darryl Joder, es que ellos van con combos Muy rotos Muy chetados Y yo creo que tienen las de ganar Pero totalmente, eh Totalmente, eh Me acaba de hacer aquí Una muy buena presión Aunque está nada de vida, eh No sé si voy a romperle el muro O algo Él no se cura Eso es muy bueno El que no se cubre Vale A ver si puedo tirarle esto Joder A 200 de vida No, sí Es que vivo para la mala suerte En serio Buah, pues Volvemos a las mismas Y con Rosa lo tengo que encerrar Tengo que encerrar al Spike Matarlo Y... Y después Al Gale un poco Con el gadget Y luego al Darryl Jugar con la ulti Y ya está Si no me da Si consigo aguantar Y no me da Me lo puedo cargar Es lo único bueno Pero si me saca otra ulti Me puede reventar mucho, eh Esa es la única pena Buah, saca otra ulti Vale, a menos la falla un poco Pero me da con las curvaturas Así que Calma Tengo que curarme Vale Muy buena Si puedo matarlo Sin la ulti Mejor Perfecto Ahora tengo ulti Para el Gale Y con el Gale Tengo que esconderme Y hacerlo muy bien Pero que muy bien A ver si lo consigo jugar bien Tío Pero es que van con combos Ultra rotos Y me revientan Ese es el problema Que me revientan por los combos Si puedo aguantarle aquí Lo máximo posible Como me hicieron a mi En un video anterior Que me llegue a sonar Creo que lo puedo ganar En el Gale no se por qué Está jugando hace tiempo No lo entiendo Pero vale A ver si puedo esconderme por aquí Conforme quede poco mapa Si puedo ponerme A la altura De que me stunee Junto a mi caja Mejor Vale Aquí está No me mates Por favor Que mal tío Que roto está esto De verdad Que asco da el Gale En serio Que asco da el Gale Es un brawler muy roto En duelos En serio De verdad Da muchísimo asco Pues última partida En duelos Un crow al once Con Gale Y Dara Joder Que combos Me lleva la gente No pueden jugar Algo más normalito Como yo Que va Que rabia tío De gente Estima al once Sabes Si le gano Lo celebro Porque muy mal Tienen que jugarlo Para que yo le gane No puedo gastar Los gadgets tío Es que no puedo gastar Los gadgets con tick No me merece la pena No me merece la pena Gastar los gadgets Con tick Porque que voy a hacer Empujarme Después me va a reventar No me merece la pena Para nada Ay que mal tío Que mal Es que encima Es que lo peor Es que está al once Con grip Si pudiese aguantar Mucho más Pues si Porque con la ulti Puedo reventarme a alguien Pero tengo que aguantar Con él Es el problema Vale Me envenena A ver si puedo darle Mátalo por favor Que bueno Lo he matado Vale vale Muy buena Perdí la ulti Creo que puedo matar ahora Al Gale Debería poder matarlo Una ulti de primeras Le haré mucho daño Lo puedo dar con otro básico Yo creo que puedo matarlo Creo Aunque seguramente juegue a tiempo Porque no sé Oh no Míralo Voy a hacer muchísimo daño ahora Bien Lo malo que está al diez Lo he visto correr Así que Ahí está Vale Tiene un gadget Y luego contra la rosa A lo mejor me puede servir Este gadget En plan con la rosa A ver si puedo darle Lo malo Es que Tiene mucho rango Y el básico es muy ancho Es que literalmente Es el mejor brawler Para jugarlo aquí en duelos Es el mejor Guay me va a ganar Me va a ganar 100% A ver He perdido Vale He perdido A 500 de vida Llegan a volver mis estrellas Y me lo cargaba Estoy fuera Estoy muy Pero que muy fuera Estoy muy Pero que muy Fuera A no ser que se la lié yo bien No tengo nada que hacer Contra el Gale Creo que no tengo nada que hacer Porque ya me la ha liado antes Y conforme saque una ulti Es empujarme y matarme Encima está el diez Es que Problemas son los niveles Los combos y todo Me va a ganar En los tres duelos Un Gale Que es lo peor En los tres duelos Me va a ganar un Gale Y me da rabia tío Me da rabia porque es el mismo brawler Y es porque es el más roto En plan Te quita tanques Tiene mucho rango Hace mucho daño Es el peor tío En serio Es el peor brawler En plan El peor para poder enfrentarte Claro Vale Ah Que rabia tío Que asco Que roto está En serio Me parece muy injusto De verdad Me parece muy injusto Que me haya ganado el mismo brawler Las tres veces Pero por lo roto que está Simplemente En fin Dependemos un poco de león Así que vamos a supervivencia No es el mejor mapa Pero Es el mejor pin Es el pin que yo quería Sinceramente El único pin que quería De un brawler Era el de león Y era este Pero Ay me ha bajado un poco Los ánimos Los tres duelos Tío Porque es difícil de ganar Y sinceramente Me da mucha rabia Me da mucha rabia No poder Pelear de forma De manera justa Vale Así que a ver Es que mirad el pin este Es muy guapo En plan Haces como que Se hace invisible Se lanza Y bueno Y como si fuese Con la ulti Me parece muy guay El pin la verdad En fin Ponemos el pin de león Ponemos la clonación Que nos puede Llegar a servir de algo E incluso la curación Creo que también Pero con la velocidad A lo mejor Puedo matar a alguien Lo malo Lo malo es que Va a haber mucho team Y claro No voy a poder ganar De manera justa Van a haber 80 primos Muy seguramente Y eso que llevo sin jugar Supervivencia Un par de días Van a hacer team Entre todos Y al final El león Que soy yo Es el que va a morir Entonces Dudo que quede cuarto Y si quede cuarto Va a ser muy difícil Pero Lo vamos a intentar Vale Lo vamos a intentar Si puedo pillarme cajas Nada más Empezar Casi que mejor ¿Vale? Pero el pin me encanta Tío El pin me encanta A ver si Es que hay una persona Especteándome Siempre me miran Y no quiero que sepan Los pines que saco Pero bueno En fin La verdad es como luego Está el típico Me pasa una captura Por Twitter Tipo ¿Dónde te ha salido el pin? Tal Y luego no se ve en el vídeo Con lo que me cuesta a mí Hacer los vídeos Y eso Me fará se lo viesen De verdad A ver Si puedo hacer algo Si las series Hacen sin conmigo Casi que mejor ¿Vale? A ver Yo necesito una más Una ulti Solo pido eso ¿Vale? Solo pido una ulti Pero joder Quedar cuarto Aunque sea Va a estar complicado ¿Eh? A ver si puedo darle A la BB Aunque la serie esta No me fío ¿Eh? No sé si me matará O si no Me hay que sacar ulti Porfa En plan Es que encima Estoy tirando el pin Como queriendo decir Quiero la ulti Por favor Es como que se lo estoy pidiendo Hostias tú No tío Ah Me he salvado del milagro ¿Eh? Me he salvado del milagro Vale bien Perfecto Me perdona la vida por ahora Lo malo que quedamos Todavía nueve personas ¿Eh? ¿A por quién voy? ¿O qué hago? ¿A por quién voy? ¿Y qué hago? Vale, vale Yo le quiero pegar a estos Sí, sí, sí Pero hay que ir a por ellos Vale Hay que empezar a pegar estos A ver si yo puedo sacar una ulti Aunque sea Hostia es el chicle tú El chicle ¿Y por qué no? ¿Me ha matado de una? Joder tío Qué mal Qué mal Pues no me haya pasado nunca esto Porque siempre he ganado una partida en duelos O había ganado la partida de supervivencia Así que voy a ir alternando ahora Duelos, supervivencia Duelos, supervivencia Y voy a intentar ver si gano uno Y cuando gane uno Terminamos el vídeo, ¿no? Que es el objetivo de ello Pero nunca me haya pasado Así que a ver si podemos ganar ahora Y ya está He perdido Creo que 30 copas Aquí en un momento Spike, Stu y Fang Bueno Lleva a Fang Que no es un Brawl Porque se llega a utilizar mucho Pero con la ulti Que se la va a dar el Stu Cambia la cosa, ¿vale? Así que A ver qué tal También es que Estará pensando ahora mismo el rival ¿Quién se pone? Un tic aquí Pues yo No ves que yo Que soy tonto Me pongo un tic Compañero Yo soy tonto No ves que me lo pongo yo Y encima no hay ningún básico Porque soy muy tonto también Pero de verdad A ver si puede ser ganada Me queda nada para ulti A ver ¿Otro? Ojo ¿Otro? Ojo, mute Vale, perfecto Bien Lo que no sé es si tiene ulti Con el Stu Pero bueno En caso de que la tenga Ha intentado asombrar Y ya está Vale, le damos un toquecito Vale, tiramos para atrás Le damos unos básicos Le damos otro Está casi muerto Ojo Tengo que pegarle una más A ver si puedo darle Una más Aunque sea Ahí está Una más aunque sea No voy a matar ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo mato? Por favor Por favor Muérete Vale Vale, no me ha dado ningún básico Así que no tiene ulti con funk Perfecto A ver si puedo ganar con tick solo Pero Aquí me va a hacer muchísimo Pero muchísimo daño Pero muchísimo A ver si puedo darle ahora De lejos No va a poder quitarse esto Pero Vale, le doy Qué buena A ver si puedo darle Buah, tiene un escudo El pesado ¿Ojo? Así puedo darle Por favor Dale alguna Solo pido eso Que le dé alguna Por favor Me va a sacar ulti ¿Verdad? Y no tengo más gadgets Me va a ganar Me va a ganar Aunque no sé si con la rosa Lo cabré matando Tengo que sacar una ulti Ya A ver si me puedo quedar Aquí escondido Que no me vea Por favor No me ha visto, ¿no? Si se la cuela Y se lanza con ulti Por ahí Creo que le puedo Le puedo ganar Pero es muy Pero que muy complicado Es que un fan Mete mucho de cerca Y teniendo la ulti Seguramente me juegue A tirarme la ulti Y matarme Pero con Griff Que le hago counter A los tanques A lo mejor Me viene mejor ¿Quién sabe, no? Pero no tengo ni idea, tío A la ganar Porque quiero ganarlo, tío O sacar una ulti Con rosa Creo que con la ulti Lo mato Creo Creo que debería matarle A ver si puedo sacar una ulti Seguramente se me lance ya Vale, tengo ulti Tengo ulti con rosa Y... Tenemos que jugar Para que pase el tiempo Tiene el ulti Creo Así que No me renta para nada Aguantar Vale Perfecto Va a sacarme ulti 100% Esta ya tiene ulti Esta al 10 Vale Vale Ojo Me he equivocado de pin ahí en el final Ahí está Ese pin Pues menos mal Que hemos ganado Al final hemos ganado con este combo Que lo he dicho No es el mejor Es un combo un poco Muy, pero que muy random Pero oye Estoy muy feliz Por el pin de león Aunque no soy tan feliz Por las copas que he dilteado con él Porque las tendré que subir ahora Que es el que buscaba Y es el que más me gusta Sinceramente Después del otro que buscaba Que era el que más quería El de Colt El del piu 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 En plan Este era el que más me gustaba En serio Era el que más quería O sea En serio El que más O sea Me hace muchas gracias por la voz Y por la apariencia que tiene Así que bueno Pues hasta aquí el vídeo La primera vez que me ha costado tanto hacerlo Así que Poco más que decir Muchas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Lo dicho Si lo valoráis Pues agradezco un montón Que dejaseis un like Y que os suscribieseis Y poco más Muchas gracias a todos por verlo Nos vemos luego más tarde en directo Como siempre Y ya está Así que os salva a todos Y hasta el próximo vídeo Adiós